Las fuerzas del orden de México están investigando la noticia sobre la misteriosa muerte de uno de los líderes del narcotráfico en el país, Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul. Anteriormente medios locales informaron que el socio del líder del cartel de narcotráfico de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, supuestamente sufrió un accidente de tráfico el fin de semana pasado y luego murió de un infarto en un hospital local. Sin embargo, ni las autoridades de la institución médica donde supuestamente fue ingresado ni los jefes de la policía o funcionarios judiciales pueden confirmar la noticia de la muerte de Esparragoza Moreno. El Azul es considerado un miembro importante de la dinastía narco de México llamada la Vieja Escuela que negociaba de parte del cartel del Pacífico con otros grupos. Las autoridades de México y Estados Unidos ofrecían 30 millones de pesos, 5 millones de dólares, por información sobre el criminal teniéndolo como uno de sus objetivos principales en la lucha contra el narcotráfico organizado. Teniendo en cuenta el papel que jugaba Esparragoza Moreno en el tráfico de drogas, la Procuraduría General de la República, PGR, y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, han iniciado una investigación para determinar si realmente ha fallecido, reporta el portal informativo Río 12. En este momento no podemos confirmar el deceso de Juan José Esparragoza Moreno, pero nuestros agentes en México indagan en Sinaloa sobre ese rumor, ha comentado la portavoz de la DIA en Washington, Barbara Corrine. Las autoridades mexicanas, por su parte, sospechan que el azul pudo someterse a una cirugía plástica para escapar de las fuerzas del orden.